Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, oh, oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós Adiós, eres un silenciólogo